5 4 3 2 1 grabando hola amigos hola hola estamos aquí de nuevo de following el dlc de daylight ya vamos casi por un 70% del modo historia cooperativo y vamos a ver si lo avanzamos un poquito más eso es y nos entonces tenemos que ir hasta en la presa porque hay que conseguir una de las piezas de la fase que o sea de la misión que dejamos en la anterior bien en el anterior vídeo verdad la única forma de ir es por aquí sígueme por aquí subiendo que me coge los que te van a coger los edificios en los dos de los edificios son cuidadosos ha sido así eso está muy aquí hay que entrar dentro si hay yo creo que era en el agua no hay que entrar vamos a escalar escala tus sube por él el barril de ahora sí que hace hay que hacer un auténtico parkour para curé o te digo decir para donde sube por aquí sigue a parqui a parqui tis y ahora hay que subir aquí sube a subir ya estamos ahora a la izquierda no se salta la plataforma esta de y ahora por el tubito este ahora saltas aquí saltas aquí te giras sube 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 y subes arriba y llegamos arriba de todo casi arriba casi pero voy a abrir esto que ha visto aquí un cofre cofresico mira está vacío que hijoputas si bueno que simpático ya estoy la escalera joder lo ves estoy subiendo así hay una cuerda luego para lanzar mira que altura está tomado por culo arriba si vale pues ahora tenemos que entrar por allí imagino ahora aquí sale como un coche no también pero no sé si serán los boogies o serán otras cosas te cuida que aquí hay zombies de los buenos de los buenos de los buenos de los que te pegan un bocaín ¿no? de los que voy pegando patadas en el cráneo ahora es verdad te puedes lanzar en picado ¿no? que guapo al agua tú tienes esta patada ¿no? si ahora me sale la puerta por el otro lado ¿a ti no? ¿dónde estás? al lado tuya ah vale ¿no te sale ahora la puerta por el otro lado? a ver si por el otro lado pues vamos para el otro lado por el camión que yo creo que la entrada está abajo mierda salta al agua bueno no saltes al agua a ver oh que agua voy a hacer una cosa una locura del salto tírate al agua así desde no 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 ven que ya sé por donde se puede saltar ven 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 que quieres saltar al agua ven 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 si te puedes tirar por la cuerda ya por la cuerda voy a saltar yo al agua mira mira a mi graba bien salta que voy al agua tú ah vale se puede saltar por aquel vale voy yo también vale ¿vas al agua también? si pues venga que te quiero grabar haz la locuita pinopuente y pau mira te van todos corre ahí va tú lo que hay aquí gigantes si pero venga voy quiero saltar por un sitio por el que no me voy a matar ah se ha matado uno por la presa se ha tirado uno por la presa y dos y tres voy ah me he matado aquí me he matado no puede saltar ahí entonces o por lo divertido que se veía a ver a donde aparezco ahora bueno pues bajo por la cuerda entonces si será mejor ¿no? hijo de puta he visto como se ha caído los zombies 3 que bueno vale lo bueno es que ya estoy abajo mira por lo menos bajo eh mírame por la cuerda ¿me ves? te veo estoy en la cuerda eh voy baja baja ay me he descolgado me he matado casi al final no de milagro no sé cómo vivir pero estás abajo abajo eh más o menos madre mía y ahora aquí el cofre que decías tú yo creo y por dónde hemos subido por un lado era ¿no? hemos subido por ah sí lo veo por lo rojo ¿no? sí me he tirado rojo puede saltar a lo azul ¿dónde está lo azul? abajo ¿dónde estoy? así un poco más abajo está lo azul ah espérate hay un contenedor de esos de blanditos ¿le ves abajo un escudo? voy eh aunque no sé si voy a llegar ¿lo ves no? va venga no llegué te reventaste pero por un centímetro ¿no? sí casi casi caigo con la basurina he escuchado tu cadáver hacer que grande bueno y entonces ¿dónde era? ahí abajo en lo rojo sí ah vale ahí adelante aquí donde estoy mira dónde me han puesto super alto también tienes que bajar mira cómo he bajado por las ropitas está original vale y todo para lante es ¿no? sí mira te tengo ahí localizado donde empezamos básicamente vamos vamos que hemos subido porque no se ha dado la gana ¿eh? eh sí ¿entramos? sí claro pues vamos vale vale cierra activa el interruptor este no no me deja porque este no será está abajo entonces si va baja bajará el interruptor vas a ver el derbi eso ahí sí ¿no? sí a las 7 imagino ala chapa y enciende pedro ¿por qué es todo siempre tan complicado? hasta ahí mira dios casi me muero Tienes un cuadrado por lo menos Hola ¿Por qué yo? ¿Se empotra? Sí ¿Hago que se empotra? Le pego un pirotazo ¿Un pirotazo? ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde estará el activador ese? No lo sé, hasta que no lo matemos Por lo mejor no aparece Tira un pedroscas ¿Habrá que matarle? Sí Vale No te sigue Es muy rápido ¿Qué ha sido, millotazos? No, escopetazo Venga, escopetazo Ay, me he caído Tío guapo, Tony Te puedes caer ¿Dónde te has caído? Abajo, abajo ¿Te has caído por el agujero? Sí, puedes ¿Pero ves ahí algo? Claro, el interruptor igual Pero si no lo ves No lo ves No puedo bajar Ah, bueno Guau No, ese no es Sale como ahí, pero no le veo He bajado Pruébale a ver ¿Le ves? No Dice que es aquí Pero yo aquí no Pero veo escupidores Me están jodiendo Pero este no es activo Pura metón Sí, no puedo Esto está plagado Ya ¿Y cómo he bajado a todo esto? ¿Había un hueco ahí abajo? Sí ¿Te puedes resucitar? Sí Arriba No puedo Es que no tengo botiquín Debo construir Venga, pirotazos Me estaba poniendo nerviosa la musiquita Que se A ver Ahora Está ahí el motrador Sí Voy a hacerme botiquí metros Por el estejo ¿Cómo he bajado? ¡Much! ¡Ah! ¡ Shop! ¡Me debajo! ¡Suscríbete! Hay un hueco aquí en el suelo Tienes que saltar Aquí no me dan Estoy a salvo El interruptor no lo veo bien Igual es ese baú Igual no, claro Vamos a ver Creo que es ese del fondo Que tiene como una electricidad, ¿ves? No Creo Pero igual no es Bueno, estos abajo hay que cagar por ahí ¿Te has matado? Me has matado Hay que subir a una plataforma Vale, sí Una cosa verde, ¿no? Igual es eso de ahí Una de esas Madre mía Un vomitona de esos te quita toda la barra, ¿no? He llegado a un sitio A ver si es aquí No No, no, es abajo, seguro Hay un suelo abajo Hay un suelo. Pero si es que no se me han brudado Qué suena ahora ¿Bicho? Suena como... Se hace de noche, coge Ya, me ha faltado el capítulo. ¿Qué haces? Ajá, yo. Dice que estás por encima del... ¿De la cosa? Sí. Eso me dice, pero no lo conseguí activar. Ah, vale, hay una puerta. Vale, estoy, Tony. Dale. Si lo encuentro, espera, a ver. A ver, de todo esto, ¿cuál es? A mí me pone que es a este. Va, me has matado. Me pone que es este. Dale. No me deja. Pero me pone a hacer algo. No, por eso. El caso es que hay un montón de... Ah, vale. A ver si es con estas taquillas. Tiene un interruptor de tipo... Como el que cuando hacemos una casa. Sí. Pero no me deja hacer nada. Igual necesito que me venga. No creo. Pues de ese estilo es. Ah, no. No me deja. Es un pequeño cuarto con cosas eléctricas. A ver si puedes entrar. Pero bajando por el agujero. Sí. Donde estabas, a la derecha. Bajas, pero no abajo del todo, sino en el medio. Sí, he bajado. Vale. Y verás que hay una puerta en una de las pasillas. No te veo. Es que estoy... Mira, espérame, sal. Hola. ¿Me ves? No. Estoy de abajo tuyo. Ah, vale. Pues ahí. Ven. Mira que hay como una cosa, ¿ves? Eléctrica, pero no se activa. A lo mejor el más abajo. Ah, eso puede ser. A ver. Igual es más allá. No. Pero aquí no es eléctrico. Ah, sí. Mira, nos hemos caído de ahí. Ah, vale. Te veo por los barrotes. Es que pone como que está a la altura del otro bicho. ¿De qué bicho? ¿Has subido? Sí. ¿Y cómo? Si estás... Activa el interruptor principal. Tienes que ir hasta aquí, hasta la barra esta. Y ahora saltar aquí. ¿Dónde estás tú? Sí. Saltar y agarrarte, claro. Ah, ¿a este tubo de ahí? Sí. Sí. Mira, salió. Ah, qué susto. Es otra cosa. Ah, qué susto. ¿Y ahora? ¿A dónde parece que está? No sé. Me imagino que será por aquí. Ya. O sea, que estos tres no son. Eso está claro, ¿no? Vale. Esa baja. ¿Y yo con el escúpido? Sí, porque si sale una cuerda, ¿no? Sí. ¿Me han matado, escúpido? Estoy en ello. ¿Dónde está aquel? ¿Qué? Te di uno. Venga, pégate. Tú dale ahí. Creo que lo he matado. ¿Y un dinotax? No, no lo has matado. Yo le he dado. Sí, sí, está muerto, está muerto. Aquí hay otro. Oh, un super chungo. ¿Qué ha pasado con él, no? No sé. Un colérico. Un colérico. Ya está, me he cargado. ¿Qué ha pasado con él, chico? ¿Me oyes al colérico? Sí. Hay que petarle. Bueno, ¿ha quedado uno? Sí, ahí está. Algo me ha tocado. Voy a mirar si es arriba. Ahí está el otro. Joder, me ha visto al colérico. ¿Lo has visto? No. De repente ha hecho... Uff. Y la ha palmado. ¿Pero el colérico o tú? No, no. Yo, porque yo al colérico le disparo una vez, pero luego le ha desaparecido. A ver si le vemos. Es aquí. No, mira. Estoy dentro. Voy a activarlo. No estaba el tocho. Hay que hacer algo más. No sé. Tiene que estar en alguna parte. Entrate prisa. Está en otro lado. Ahora a lo mejor sí que hay que bajar. Ahora sí. Toma, te han fotrado, ¿no? Sí. ¿Dónde está la rotura? Vale, vale. Vale, me he matado. Hay que bajar, sí. Hola. El sinrostro dice que hay que ir terminando. Procura hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Vale, ya está. Vale. ¿Dónde era? ¿Dónde te dije? Sí. Vale. Vuelve. Con Ali a las alcantarillas. Por las alcantarillas. No he podido terminar. Date prisa, hombre. Vamos a una de las casetas de la central. Ven con nosotros cuando termines. ¿De acuerdo? Hay que saltar al agua. Salta al agujero. Porque hay que ir por las alcantarillas. Vale. ¿Por donde el colerito? Sí. Pues cuidado con él. ¿Debes? No, hay que bajar por aquí abajo, ¿eh? Está muerto. Guay. Eso está cerrado. No, hay que ir por aquí abajo. Me voy a camuflar y voy a avanzar camuflado. Está abierto aquí, mira. Va. Va, que no veía nada. Que va al colerico, Tori. Que tenías detrás. Que no. Está muerto. Pues estaba detrás. Está muerto, está muerto. ¿Qué haces? Que suena tanto. Abrir la puerta. No, 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 no. Eso me mató por aquí. O sea, aquí. ¡Oh! El colerico. Me pegamos, tiritos. Espera, que repare mi alma. No, me da a ver. Guay, vando. Colerico en tu espaldiña. Guay, vando. Era chunga, ¿eh? ¿Y ahora que hay que salir por donde has dicho de eso? No sé si hay que salir por ahí o por otro lado. O por otro lado. O por otro lado. Pues sí, hay que salir por aquí. Vale. Yo ya había salido. Pero había un campo colerico, ¿no? No puede ser. ¿Eh? Sí. Vale. Voy a tirarles unas molotovs. Según salvo. No te dejan subir, ¿eh? ¿Ese has tostado? Sí. Les he tirado una tostadora. Vale. A ver si se queman. Tú que has subido. Que por lo menos te has salido arriba. A mí me sacan abajo. ¿Dónde están todos? No, yo he salido abajo. Es donde están todos, justo. ¿Y dónde te has ido? Eh, nada. Según me parece irles he tirado por el boludo. Ah, vale. Hay como una alcantarilla. Me intento meter. He subido. Vale. Pero están subiendo. ¡Qué cabrones! ¡Aaah! Buah, me han tumbado. ¿Me intento subir? Sí. No me he dejado. A lo mejor es por las alcantarillas. No, tienes que subir por la barra. ¡Sube por la barra! ¿Y cuál barra? ¿La de encima de las escaleras? Sí. Pero te da tiempo. Dios. Estaba subiendo. Estaba subiendo por ahí. Ya, yo me voy al agua. Me ponía a persecución evadida. ¿Eh? ¿Dónde te has quedado, Tony? ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Abajo de dónde? Abajo, muy abajo. Me voy. Me voy por aquí arriba. Vale. Me ha tomado por grupo. ¿Pero cómo? Me ha estado dando algo. No sé. No sé. ¿Eso está adentro o está afuera? Lo que haya... No sé. Yo creo que es fuera donde estamos. Pero no sé. ¿Pero has sobrevivido? No. ¿Tú? No. Lo suyo es una de dos. ¿O te pones por donde los ladrillos? ¿O te vas por la alcantarilla? O me voy a meter otra vez por la alcantarilla. Claro, eso es lo que digo. Ya no se puede. No, por la alcantarilla ya no se puede seguir. Digotes. ¡Tírate al agua! Sí, pero en el agua, ¿qué? Te matan también. Yo me he huido. Estoy en el agua huyendo. Me muero. Me muero. Te cogen también, ¿no? Sí, supongo que sí. Pues vamos a acabar con ellos. Venga, un molotov o algo. ¿Tienes armas? Sí, hay que construir. El fuego. El fuego a mí. ¡Espárate! Algo me ha tumbado. ¿Has muerto? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Te puedo curar, ¿eh? No, debo. No lo sé. Ah, de momento no nos ve. No me muerto, ¿no? Imagino. Bien. ¿Quién sale? ¿Otra vez? ¡Molotoféale! Solo quedan tres, me parece. Solo. Entre comillas, ¿no? Me parece. A lo mejor ahora que están contigo. Sí, ahora que están contigo, huyo. Dicen, ¿qué hijo de puta? Joder, sé que no. Hay una presilla ahí, pero no me dejan. Se está haciendo de día. Ahora que sí que están contigo, voy a huyo. ¿Puedes? ¿Toni? Voy a intentarlo. Ah, que encima es de noche, imagínate. Voy, voy. Ya tenías que haber huido del campo. Noche superada. Lo hemos superado la noche, yuppi. Bien. Se están yendo. ¿Se van? Sí. Menos mal. Pero no son coléricos. Sí, bueno, no son los... Escochos, ¿no? Sí. Digo, me despega. Hay un montón, tú. Hay un montón, tú. Mira, ya es otra cosa. Vale, ya sé por dónde hay que subir. Sigue. No, no, cruza el agua, cruza el agua. Ya. Sigue. Toma. ¿Son infinitos o hay? No, no sé. Pero ven. Tienes que venir. A ver, me he cargado 10. Vale. ¿Por dónde ha subido todo esto? Yo estoy en la mesa. Ven por aquí. Ven, sal. ¿Estás aquí donde yo? Eh, voy por el agua, ¿vale? Tienes que venir, sí. Venga, bueno. Menos mal que se hizo de día, ¿verdad? Atraviesa el agua. ¿Dónde vas? No, para allá no. Ven para atrás. Me ves, pues ven hasta aquí. Sí, te veo allí, pero ¿para qué? Ven, porque hay que subir. ¿Por ese tubo? Sí, por aquí. Hay que subir, por aquí. ¿Y cómo has llegado a subir hasta el canal? Tú ven hasta aquí. Cuando vengas hasta aquí, lo verás. Ah, vale. Ahí tú ves. ¿Pero qué ha subido? ¿Por la alcantarilla para arriba? Claro, he subido, porque hay que subir por aquí. Vale. Hay que buscar al alí ese, que está aquí arriba, hasta que lleguemos. Ya te digo, qué pesadilla de aquí. El don con sitio, por donde creo que se puede subir, es por aquí. Tenía razón, que era muy difícil, ¿a qué sí? Ah. Una misión. No, que suben a por ti, cuidado, dos. No te preocupes. Tírales. Ya viene. Ahora, cuando lo que están subiendo, le pego una patada en la cabeza y le reviento. Ah, vale, hay una escalera. Sube, sube. Déjale que suba. Mira, esto es así. ¡Caña! ¡Sube! Espérate, que viene. Tírale. Me cura bien. Es porque hemos disparado. Si no hubiéramos disparado... Déjame los peces, mira. pero como sube para un lado porque esquivas ese se ha bugueado venga, queda uno ¿listo? ya más vale ven por aquí me fabrico una rosita como un botiquín yo me voy a conflar vamos para arriba vete que pesa la lead vale ¿tienes ahí? se la han comido a la Liz ¿no? si se la han comido ¿se la han comido? si sube es aquí es en este de aquí pero no es así ¿se lo puede entrar por aquí o por aquí? dice que sea en este contenedor ¿no? si hay que abrir la puerta no saldría hasta que no esté a salvo a ver si se puede cerrar la puerta no no dispare ya está saludado ahora con Anne Lee ahora sí bien creo que ahora es seguro ¿qué ha pasado? no lo sé dijo que teníamos que irnos y me trajo hasta aquí me dijo que entrase y cerrase la puerta pues está muerto que la madre bendiga su alma vamos, Ali has dicho que tenías que terminar algo fuera, ¿no? sí, casi había terminado solo tengo que entender unos interruptores yo vigilaré mientras lo haces ¿listo? sí vamos cuanto antes terminemos mejor hay que protegerle el del sol ha muerto, ¿no? sí protégele, protégele ¿dónde va? aquí o aquí ven casi he terminado sí, vienen, ¿eh? vienen, ¿eh? súbete al bus no, no, que hay que protegerle bueno, me pega por tardar sí hay que protegerle hasta que termine vienen aquí me queda poco, ¿eh? ha dicho no, tal vez con la guadaña casi estoy está ya casi vienen más ya casi está un tumba 20 segundos creí que lo habíamos matado a todos no sé si lo mataba para mí que había un tío no suelto no, había más venga me queda un poco, dice sí vamos, ayudarle tienen verde ayudarle es que bestia son sí, son muy duros porque tienen un polvillo verde especial que creo que si te acercas ahora sí que no queda nada venga, hijo que es para hoy enciende el interruptor mira, súbete aquí si le podíamos hacer pero todavía no falta mira, súbete aquí no, ni aquí arriba que a él no le hacen nada que sí no, mira no le hacen nada se lo ve ahí ya está se lo ve púrale apropado sí me han tumbado ven a por mí resucítame resucítame no, no, necesito que venga no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no ya nada vale vale me estaba electrocutando contigo la palma al lado de él, ¿sabes? está un poco bugueada la misión estoy metido en un puente en un puente o sea, en la caseta ah, vale ¿y alí? aquí dile hola hola ¿ha vuelto la electricidad, seguro? ha vuelto de momento con este equipo tan viejo y hecho una mierda no puedo prometerte nada entiendo yo ya me voy ¿vienes? no este lugar es seguro ahora, ¿verdad? me voy a quedar aquí para asegurarme de que no se viene abajo en cuanto me despiste listo somos los mejores somos creyentes mira, ya está mejor ahora sigue ayudando a los hijos de los hombres que pesado que pesado que pesado lo dejamos vamos a ver si podemos un division y irnos vamos a intentar llegar a venga, lo dejamos son las dos nos da tiempo a media horita venga bueno, vamos nos quedamos aquí dentro de la caseta vale pues venga aquí dejamos todo por el video de hoy y en otro día seguimos más ¿vale? eso es venga, dale like y suscribirse si os ha gustado el video otro día más y mejor hasta luego hasta luego adiós un saludo un saludo